Si ya hay una pareja que logra una puntuación perfectísima, ya ni para qué final. Así que esto quiere decir que en ese momento Luchito y Fabiana se tienen que lucir. Vamos a ver cómo le fueron los ensayos, si tuvieron la química necesaria o no. ¿Cómo le fueron? Vamos a la primera vez. Chicos, ¿y ustedes se están preparando para el cuarto giratorio? Tú vas a hacer el papel de Olivia y tu Popeye, mira, no es Percho, sino Lucho. Claro, pero bueno, ahí va. Aunque no sepa bailar, yo sé que está demostrando lo mejor de él. Y bueno, en esa competencia vamos a ganar nosotros. Acá es más que nada destreza de moverte ahí adentro, porque como estás girando todo el tiempo, entonces hay que ir adaptándote al cuarto, a los movimientos que vas haciendo. Entonces como que no tengo que, es más que nada destreza. Pobre Fabiana, ya la golpeé como cuatro veces, recién empezamos y ya está todo. ¿Listos para ganar? Claro que sí, listos para ganar y te debo que más... Listo para ganar y salir vivo de este cuarto giratorio. Esto es porque el combate es... Real. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!